¡Ay, ay, ay! Ya estamos aquí, ya estamos aquí, señora linda, para esta sección de salud y ejercicio aquí en la... ¡Woo! Vamos a decir la sección de playa, Maggie. ¿Cómo estás? La sección de playa, vamos a hacer un poquito de ejercicio y aquí a estos muñecos que tengo aquí, muñecas también, por supuesto, van a hacer ejercicio. A ver, vamos a ir viendo, Carlos. ¿Qué les pusiste a hacer, Maggie? Vamos a hacer un poquito de ejercicio para los brazos. ¿Qué les parece si nos vamos un poquito para atrás todos y vamos a agarrar cada quien a su pareja? Vamos a hacer unas carretillas, vamos a empezar, se ponen enfrente. O sea, ellos son pareja, no sabían, felicidades. Bueno, ellos son pareja. Felicidades, muchachos. Van a trabajar ahorita. Primero vamos a hacer cinco lagartijas aquí. Empezamos. Para las muchachas, lo poquito que puedan bajar, va muy bien, mira, está fuerte la muchacha. O sea, le estás diciendo que no puede bajar. No, sí puede bajar, ahí se ve perfectamente. Cinco, ahora avanzamos, vamos a avanzar y acá vamos a cambiar de pareja. Ahorita lo que van a trabajar es la parte del brazo porque a los chavos sí les hace falta mucho brazo, fíjate, Carlos, ¿eh? O sea, a ellos les hace mucha falta el brazo. Les hace falta mucho bracito. Especialmente a ellos o cualquier chavo. Especialmente a ellos les hace falta bracito. Entonces, cinco lagartijas, vamos. Aquí se ve que sí tiene un poquito de brazo, va a ser diez. Vamos a empezar a contárselas. Hanna es como una versión de Dianis. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro. A ver, acá se nos está adelantando que haga otras diez lagartijas porque vemos que sí trae fuerza. No, porque le hacen falta unos bales de comida. Vemos que sí trae fuerza, entonces vamos a pedirle que haga otras diez lagartijas. Vamos a ver si hace diez. Tres, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Dos más porque se ve que todavía trae mucha fuerza. Vámonos. Sí lo pudo hacer y le va muy bien con su bronceado. Perfecto. Perfecto. Ahora sí, vengase, vámonos. Las muchachas lo están haciendo perfecto, los movimientos. Mira, se ve que sí trae un poquito de fuerza en los brazos, pero este ejercicio le va a ayudar magnífico. Aquí nos quedamos nosotros para fortalecer a estos chicos mientras nos vamos de aquel lado porque ya están listos Fer, Chivis y un invitado.